Novena perpetua del Padre Pío al Sagrado Corazón de Jesús Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Señor por intercesión de San Pío de Pietrelchina Oh Dios, que a San Pío de Pietrelchina, sacerdote capuchino, le has concedido el insigne privilegio de participar, de modo admirable, de la pasión de tu Hijo. Concédeme por su intercesión, la gracia de... Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para bien de nuestra alma y mayor gloria de Dios. Que ardientemente deseo, y otórgame sobre todo, que yo me conforme a la muerte de Jesús, para alcanzar después la gloria de la resurrección. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Novena perpetua al Sagrado Corazón de Jesús Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad os digo, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. He aquí que he confiado en tu palabra divina, llamo, busco y te pido la gracia. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Oh, Jesús mío, que dijiste, en verdad os digo, todo lo que pediréis a mi Padre en mi nombre, Él os lo concederá. He aquí que, confiado en tu palabra divina, pido al Eterno Padre en tu nombre, la gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad os digo, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. He aquí que confiado en la infalibilidad de tu palabra divina. Te pido la gracia. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Oh sagrado corazón de Jesús, infinitamente compasivo con los desgraciados, ten piedad de nosotros, pobres pecadores, y concédenos las gracias que te pedimos, por medio del Inmaculado Corazón de María, nuestra tierna Madre. San José, Padre adoptivo del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.